Y últimamente, como solista, ganó un Grammy el año pasado una mujer que fundó su club de admiradores y que manejaba algunos negocios de la cantante, tuvo una discrepancia con ella por asunto de pesos y centavos. La mujer abrió fuego, le dio dos tiros en la espalda y Selena murió ayer a los 23 años de edad. Estaciones de radio y televisión, periódicos y revistas especializadas en música, tanto de la frontera norte de Tamaulipas como del estado de Texas, dedicaron este sábado emisiones especiales y publicaron reportajes a la vida y trayectoria artística de la cantante Selena Quintanilla como homenaje póstumo. Artistas y miembros de grupos musicales que tuvieron relación con la desaparecida Selena, asesinada la tarde del viernes, viajaron al puerto tejano de Corpus Christi para participar en las exequias. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cantante Ana Bárbara lamenta la pérdida de la popular cantante. Bueno, como persona, pues lo lamento mucho, es una pérdida de un ser humano y de un artista también muy grande que tenía un gran futuro, ella era una triunfadora y pues realmente, pues es una pérdida muy grande para el medio artístico. Dijo que la compañía disquera que la representa tenía en sus planes la realización de una audición conjunta con Selena en un mano a mano musical. Se procede a consignar el día de hoy ante las autoridades de Corpus Christi, Texas, a la presunta responsable de la muerte de la cantante Selena Quintanilla, de 23 años, de dos balazos en la espalda, según dijo la policía. Yolanda Saldívar, de San Antonio, mantuvo a distancia a la policía por más de nueve horas después del ataque, sentada en un vehículo y amenazando con suicidarse si se acercaban a ella en un motel de Corpus Christi. Saldívar, de 32 años, había sido empleada de confianza de Selena, que tenía una tienda de ropa. El papá de Selena, Abraham Quintanilla, dijo que las dificultades de su hija y Yolanda surgieron por cuestiones del manejo de dinero. Selena recibió un trofeo Grammy y vendió 400.000 copias de su primer álbum.